El cuerpo técnico de la selección nacional espera clasificar a la Copa del Mundo en el mes de septiembre con victorias ante Estados Unidos y Jamaica. Dentro de una semana Jorge Luis Pinto va a anunciar los convocados para estos choques. Después de un junio trascendental donde la tricolor logró 7 de los 9 puntos en disputa en la eliminatoria, el cuerpo técnico de la tricolor espera que septiembre sea el mes de la clasificación a Brasil 2014. La tricolor jugará el 6 de septiembre ante Estados Unidos y el 10 visitará Jamaica. Los triunfos podrían incluso asegurarle la clasificación matemática al equipo antes de disputar los últimos dos juegos en octubre ante México y Honduras. Este mes se puede asegurar, nos podemos asegurar si sacamos los resultados que esperamos la clasificación al mundial o al menos terminar en una posición que prácticamente nos dé una clara ventaja como para poder clasificar en octubre. Jorge Luis Pinto anunciará la próxima semana los convocados para estos dos partidos. El cuerpo técnico espera rivales difíciles por el nivel que trae Estados Unidos y la necesidad de Jamaica. Los partidos hay que jugarlos, van a ser partidos muy duros, muy difíciles. Inclusive Jamaica se va a jugar los dos últimos chances prácticamente contra Panamá y contra nosotros. Entonces va a ser un rival complicado, pero sí es vital salir bien en septiembre. La selección nacional se concentrará a partir del primero de septiembre para los dos juegos eliminatorios. Tras jugar el 6 ante Estados Unidos, la tricolor tiene programado viajar el 9 en vuelo charter hacia Jamaica.